Antaño parecían invencibles, pero los enormes hipermercados que existen, sobre todo en las afueras de las ciudades, parecen ser un modelo descatalogado. Algunas cadenas cierran, otras suprimen tiendas, las inversiones son cada vez más difíciles. ¿Cómo pueden seguir siendo competitivos? ¿Sobrevivirán? No es un buen momento para los grandes supermercados. El sector entero se debilita. Las grandes cadenas de distribución controlan el 70% del suministro de alimentos en Europa. La agricultura y la industria acusan directamente la caída. Estas conversaciones pueden llegar a ser muy agresivas. Las grandes empresas alimentarias intentan asegurarse el negocio, porque la competencia espera su oportunidad. Amazon quiere controlar la distribución de gran parte de las mercancías en el mundo, y los alimentos son una parte importante de la economía mundial. Dicen que tienen buenas intenciones y que no hay riesgo para nosotros, pero ¿cómo podemos fiarnos de semejantes gigantes? Hoy las grandes cadenas de distribución se dividen en dos partes. Por un lado, las marcas organizadas en cooperativas con tiendas independientes, como Leclerc o Édeca. Y por otro lado, los grupos de gestión centralizada, que en su mayoría se basan en el concepto de hipermercado, como Real, Casino o Carrefour, el pionero francés. Este último atraviesa desde hace unos años los momentos más difíciles de su historia. Muchos de sus hipermercados tienen dificultades financieras. Hoy se prefieren los negocios pequeños. Los hipermercados representan la deshumanización del comercio y el consumo excesivo. En un momento en que crece la conciencia ecológica y se hacen visibles los efectos de nuestro consumo. Las grandes cadenas de distribución van a contracorriente de la nueva tendencia. Pero esta no es la única razón de la crisis que vive el sector. ¿Qué significa 2 más 1 gratis? Compra dos artículos y se lleva el tercero de regalo. ¿Al mismo precio? Se lo descontarán en la caja. Cyril Bourdieu es el propietario de este supermercado. 30% de descuento, 2 más 1, 60% de descuento. Desde hace años suele hacer ofertas especiales, muchas más que en el pasado. Para atraer y mantener a los clientes, tenemos que hacer ofertas especiales y tener precios bajos. No hay otra. Hoy en el sector de la alimentación, ningún negocio puede sobrevivir sin ofertas especiales. Carrefour, como todos los grandes supermercados, también apuesta por los precios bajos. Pero parece que las cifras no cuadran. Este supermercado factura 17 millones de euros al año. A primera vista parece que le va bien. Pero el negocio atraviesa dificultades económicas. Si sacamos 50.000 euros, es mucho. ¿En beneficios? Sí. No podemos mantenernos así otros 10 años. Sería demasiado peligroso. Para los empleos de nuestros trabajadores y para la supervivencia de las tiendas. Son los nuevos actores, las plataformas de comercio por Internet, los que hacen que los negocios tradicionales se tambaleen. Desde hace 15 años, en los hipermercados, se observa una disminución constante de la venta de productos no alimentarios. Pero es el sector que aporta mayor margen de beneficio. Sobre todo el textil. Si se venden menos, los beneficios deben proceder exclusivamente de los productos alimentarios. Pero es imposible, porque en alimentación se ganan clientes sobre todo con precios bajos. Los márgenes son muy estrechos. Y todas las tiendas ofrecen más o menos los mismos productos. Si vendes la botella de Coca-Cola por 10 centavos más que la tienda de al lado, te consideran más caro. Las tiendas deben tener cuidado especialmente con las marcas conocidas. Por eso las venden prácticamente sin margen de beneficio. La concentración en el sector de la alimentación provoca una dura guerra de precios, con consecuencias para todo el rubro, empezando por los propios centros de venta. Los gastos de personal por 60 empleados, el costo de energía y el mantenimiento del edificio cuesta mucho dinero. Los costos operativos de los supermercados son muy elevados. Para cubrirlos, el propietario necesita un margen de beneficio mínimo del 20%. Si está por encima, tiene ganancias. Si está por debajo, pérdidas. Con este producto tenemos un margen del 4,85%. Con este es del 2,88. Y aquí el 16%. Aquí el 10,8. En los 12 productos que acabamos de ver, el margen de beneficio no es suficiente para cubrir los gastos. ¿Cómo sobreviven entonces? Intentamos compensarlo con otros productos más rentables. Aquí tenemos un margen del 40%. ¿40%? Sí. Aquí es del 30%. Y aquí del 25%. Los proveedores también tienen que participar en esta guerra de precios. Si queremos mantener los precios de venta al público lo más bajos posible, todos los eslabones de la cadena tienen que poner de su parte. Cyril Bourdieu no es el responsable de compras. Para obtener las mejores condiciones, las compras de las 5,300 tiendas del Grupo Carrefour se realizan a través de una central. Todos los consorcios europeos disponen ya de una. Hace pocas décadas, un proveedor tenía cientos e incluso miles de contactos en el comercio europeo que le compraban. Hoy en día probablemente más del 80% del volumen se cubre negociando con 20 personas. Esa consolidación conduce a que se negocie con muy pocos interlocutores, los más importantes. Las conversaciones anuales del sector minorista con el de bienes de consumo en las que se negocian las condiciones de compra pueden llegar a ser muy agresivas. Hay dos intereses en conflicto y hay que discutir y negociar mucho, a menudo con mano dura. Los grandes proveedores y las cadenas de distribución miden sus fuerzas cada vez con más dureza. Las medidas de los mercados por separado ya no parecen hacer efecto. Así que las cadenas europeas se han unido. No solo han crecido las grandes cadenas de distribución, sino también los proveedores. Se han vuelto tan poderosos como las propias cadenas, algunos incluso más. Por eso las cadenas de supermercados francesas se aliaron con otras de Alemania, España, Italia y otros países europeos para seguir siendo superiores a los proveedores y poder seguir imponiendo condiciones favorables. Las grandes cadenas de distribución son muy creativas e innovadoras. El mejor ejemplo de ello son los acuerdos internacionales. Detrás de los acuerdos internacionales hay dinero que los distribuidores pagan directamente a los mercados de consumo. Las negociaciones ya no tienen lugar a escala nacional, sino europea. Las cadenas europeas se han unido y han formado cuatro grandes centrales de compra internacionales. Copernic, con el grupo francés Leclerc, el alemán Rev Group y otros socios con más de 12.500 tiendas en toda Europa. CWT, que incluye a Carrefour y Cora. Esta alianza representa los intereses de 16.000 tiendas. Ajecor, con seis cadenas de comercios, entre ellas el grupo francés Anter Marché y Édeka Alemania. Esta central reúne 24.000 comercios. Y por último, Horizon International, con 15.000 mercados. Estas supercentrales no son simples grupos de compra que adquieren bienes a los proveedores, sino que les venden servicios que cuestan mucho dinero. Las cadenas de comercios Resulta muy difícil encontrar información sobre estas alianzas de compra. Algunas ni siquiera tienen página web y son muy cautas al hacer comunicados de prensa. Muchos de los datos que tenemos los obtenemos simplemente hablando con proveedores o con empresas comerciales. Nadie sabe qué sucede, qué se vende y a qué precio. Nadie sabe qué ocurre con el dinero. No hay ningún control. Gracias a su gran número de tiendas, Carrefour es desde hace tiempo el segundo minorista del mundo. Por detrás del grupo estadounidense Walmart. Pero además de la guerra de precios que libran las cadenas comerciales tradicionales, hoy en día tienen que imponerse a nuevos competidores especialmente agresivos. Los nuevos mecanismos debilitan a las grandes cadenas de comercio minorista. Tendrían que invertir, sobre todo en la modernización de sus negocios, para seguirle el ritmo a la revolución digital. Llevan un retraso considerable en ese sentido. Y saben muy bien que hoy la competencia no está en la tienda de enfrente, sino en el gigante en línea. Tras hacerse con gran parte de los segmentos no alimentarios, las plataformas de comercio electrónico como Amazon ponen su objetivo en el sector alimentario. El objetivo de Amazon es ser el comercio integral, es decir, satisfacer todas las necesidades de los consumidores, sean cuales sean. Empezó con los libros, luego siguieron la electrónica y el entretenimiento, y después el sector textil. Amazon lo ha cubierto todo. Ahora le interesa la alimentación, porque después de la renta de la vivienda, es la segunda partida del gasto doméstico. En Estados Unidos, el sector alimentario mueve 900 mil millones de dólares al año. Y desde hace unos años, Amazon lo está revolucionando. Los gigantes del comercio minorista estadounidense se enfrentan a una crisis sin precedentes. El 13 de junio de 2017, el sector vive una jornada negra histórica. Hay novedades de Whole Foods. ¿De qué se trata, Jim? Es increíble. Esto va a cambiar todo. Amazon ha comprado Whole Foods. Es lo que todo el mundo temía. En dos años, Amazon dominará el sector de la alimentación. ¡Guau! ¡Guau! Esto tiene consecuencias para todo el sector, que de todas formas ya estaba a la baja. Las sociedades comerciales en general pierden un 10%, Walmart un 5,5% y en Europa, Carrefour un 2,7%. La noticia causa revuelo en todo el mundo. Amazon compra la cadena de supermercados Whole Foods por 13.700 millones de dólares y entra oficialmente en el comercio minorista de alimentos. La adquisición de Whole Foods por parte de Amazon fue un golpe para el sector. Fue una llamada de atención de que Amazon va en serio y está invirtiendo cantidades enormes en una red de filiales. El sector de la alimentación tiene sobre todo una importancia estratégica para Amazon. Si puede convencer a los consumidores de que le encarguen alimentos, no le costará convencerlos de que le compren también otros productos, como muebles, ropa y otras cosas. Se dice que Whole Foods es el caballo de Troya de Amazon para ampliar su oferta minorista. La compra de Whole Foods por parte de Amazon trajo grandes cambios. Amazon empezó a bajar los precios de productos clave, como el aguacate, el plátano y el pollo. A los proveedores se les dijo que algunos de sus productos eran demasiado caros para Amazon y que tenían que bajar sus precios. Los que solo tenían unos pocos productos en su surtido no pudieron adaptarse. Otros tuvieron que aceptar las nuevas condiciones para que los precios de Whole Foods se pudieran bajar. En una tienda de Whole Foods, constatas enseguida que si no eres miembro de Prime Amazon, te pierdes un montón de descuentos. Descuentos en alimentos, nuevas ofertas de servicios, etc. En pocos años, la mayoría de los clientes de Whole Foods han optado por suscribirse a Amazon Prime. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Amazon no compró principalmente una red de filiales, sino competencias y marcas. Compró competencias de compra, compró marcas fuertes, compró la base de proveedores. Con Whole Foods, Amazon aprendió el negocio de la alimentación. Tres años después, el gigante online va un paso más allá con el lanzamiento de una nueva cadena de supermercados, Amazon Fresh. Un concepto hecho a medida. Amazon se centra en tiendas de tamaño medio, donde el consorcio puede ofrecer sus propias marcas en todos los departamentos. frutas y verduras, productos frescos, artículos para bebés. Los clientes pueden comprar aquí sus alimentos, pero también recoger o devolver los paquetes que hayan comprado en línea. Amazon ha creado un ecosistema para el consumidor que combina la compra digital y la física. David Bishop es especialista en el comercio minorista estadounidense. Este es el carrito de la compra inteligente de Amazon. Los clientes pueden meter sus artículos y no tienen que esperar en la caja para pagar. Pueden irse sin más. Con sus cuatro sensores, el carrito de la compra reconoce todos los productos que se venden en la tienda con el objetivo de facilitarle la compra al cliente. Muy bien, vamos a comprar unos tomates para la familia. Introduciré un código de cuatro dígitos, 4087. Aparece el mensaje Añadir artículo a la cesta de la compra. Vaya, hasta muestra el peso. Confirmar y ya tienes el producto en tu carrito de la compra. Cada artículo se escanea automáticamente. 1,95. Funciona. Y el software de pago suma su precio a la cuenta. Algo novedoso es que permite ver exactamente cuánto se gasta, sobre todo si se dispone de un presupuesto limitado. Es una ventaja. Es práctico para los clientes, pero sobre todo muy revelador para Amazon, porque todos los hábitos de los usuarios quedan registrados. El carrito reconoce lo que he metido y lo añade a la lista, pero lo borras y saco el artículo y lo vuelvo a poner en la estantería. El carrito de la compra inteligente funciona de forma similar al carrito de la compra en Internet. Ayuda al vendedor a comprender mejor el comportamiento de compra del cliente. Para obtener esta información, un minorista como Walmart tendría que vigilar a todos los clientes de la tienda y eso es imposible. El carrito de la compra también puede trazar la trayectoria de cada cliente, minuto a minuto y centímetro a centímetro. Amazon quiere saber todo lo posible sobre cada uno de nosotros. Nuestros hábitos de compra de comida son un dato clave. Amazon ya sabe cómo nos comportamos en Internet, qué miramos y durante cuánto tiempo. A través de sus supermercados ahora obtiene información adicional sobre nosotros. Al combinar los datos llegan a conocernos bastante bien. Recuerda el 1984 de Orwell. En Estados Unidos, Amazon ha abierto 12 supermercados de este tipo en solo ocho meses. Muy bien, confirmo la cuenta y puedo irme. Pero montar este tipo de tiendas hiperconectadas requiere una importante inversión inicial. La estrategia de Amazon desde el principio ha sido esta. Vamos a perder mucho dinero y las empresas que no puedan permitírselo se hundirán. Entonces, dominaremos el mercado. en los seis primeros años, Amazon perdió 3 mil millones de dólares en la venta de libros y ahora domina el mercado del libro en Estados Unidos. Esta es la estrategia que Amazon ha aplicado en cada nuevo mercado uno tras otro. Creo que su objetivo es abrir al menos entre 2,500 y 3,000 supermercados hasta 2030. Amazon vale más de un billón de dólares. Puede comprar fácilmente otros minoristas y muchos bienes inmuebles. Amazon tiene el potencial para convertirse en el mayor minorista de comestibles en Estados Unidos. Podemos predecir más o menos cómo serán las tiendas de comestibles en Estados Unidos, Europa y otros lugares en el futuro. Solo tenemos que ver qué ocurre en China. ¿Serán las plataformas minoristas en línea las que definan el mercado mundial de la alimentación? En China los gigantes digitales no solo están abriendo tiendas sino que quieren hacerse con toda la cadena de suministro. Esta cadena de supermercados es propiedad de JD.com, el número 2 de China después del grupo Alibaba. En 2018 este especialista en logística se introdujo en el sector de la alimentación. El grupo se dirige a la nueva generación de chinos, una clase media acomodada e hiperconectada que quiere más información y servicios. Poppy Wang tiene 23 años y trabaja en importación y exportación. Para hacer las compras pregunta a su celular. Quiero saberlo todo sobre los productos que compro. Si es orgánico, dónde se cultivó. Es información importante. Ahora tengo la confirmación de que es un producto ecológico. es importante para mí. China ya ha vivido muchos escándalos alimentarios. Por eso, la marca apuesta por la transparencia total. Tenemos la ventaja de obtener datos que nos permiten hacer un seguimiento de cada producto. Podemos compartir esta información con los clientes para facilitarles la compra. Gracias a estos datos, sabemos incluso qué productos tienen mayor demanda. Así que conocemos siempre las últimas tendencias. Conocer las tendencias y adaptarse a ellas. Esta fruta exótica, por ejemplo, recibió la aprobación de 98 clientes. lo principal es ganarse la confianza de los clientes. Para los consumidores existe lo que se llama confianza perceptiva. Se manifiesta en la sonrisa del personal, la cortesía, el lenguaje claro, la limpieza, música agradable, etc. Y además existe la confianza racional que se basa en cifras y datos. JD.com es capaz de proporcionar a sus clientes mucha información sobre un producto. Walmart, por ejemplo, no lo hace. Buenas tardes, ¿puede prepararme mi filete, por favor? Con gusto. El grupo ha creado un servicio de cocina en cada tienda. Allí, si el cliente lo desea, los profesionales cocinan los productos que ha comprado. lo quiero poco cocido. JD.com ha redefinido el papel de los dependientes de supermercado. Aquí ya no hay cajeras. La mayoría de los empleados preparan los pedidos online de los clientes. Alrededor del 50% de las compras se realizan por Internet. Tengo que darme prisa porque los pedidos por Internet deben entregarse en 30 minutos. Así que no tenemos mucho tiempo. Tengo que completar un pedido en 5 minutos. El plazo de entrega es un factor crucial. Si puedo ofrecerle exactamente lo que le interesa y le digo que se lo entregaré en dos horas, hay muchas posibilidades de que decida comprarlo de inmediato. Se está trabajando para crear esa situación. el nuevo método de entrega de JD.com, un auto autónomo que lleva las compras a varios clientes seguidos. El vehículo eléctrico está equipado con numerosos sensores. El grupo lleva 5 años trabajando en este proyecto. Su director técnico, Guo Bohao, solo tiene 30 años. Es la sexta salida del robot hoy. Ya ha entregado más de 90 pedidos. Guo Bohao trabaja en la sede de la empresa. 150 ingenieros se ocupan del desarrollo de estos vehículos de reparto autónomos. Hemos estudiado los hábitos de consumo y los horarios de recogida de la tienda para adaptarnos mejor a cada situación. El número de pedidos diarios ha aumentado de 30 a unos 100. Podemos reducir el número de repartidores en esta zona de Pekín que hemos estudiado porque muchos de los paquetes pueden ser entregados por robots. En los próximos años habrá cada vez menos puestos de trabajo en los supermercados. Los robots descargarán la mercancía y repondrán las estanterías. Ya no harán falta empleados. Pero eso no es malo. Es la naturaleza de nuestra sociedad. Siempre estamos evolucionando. La revolución tecnológica requeriría cada vez menos personal. Los gigantes tecnológicos ya están aplicando las innovaciones en todos los ámbitos de la industria alimentaria. En el norte de Pekín JD.com habría invertido el equivalente a 2,5 millones de euros en esta planta de última generación. Aquí el grupo cultiva una docena de tipos de verduras principalmente lechugas que vende en sus tiendas de Pekín. Con sus batas blancas inmaculadas los empleados parecen más técnicos de laboratorio que agricultores. Aquí hay poco peligro de ensuciarse. Bu Chongyi dirige la empresa. Nuestras verduras no necesitan tierra. Las cultivamos en un líquido rico en nutrientes. Si las raíces se ven blancas es buena señal. Compruebo regularmente que el líquido circule de forma correcta. Los cultivos son hidropónicos. Las hortalizas crecen en abono líquido. Esta técnica permite prescindir del uso de pesticidas y promete altos rendimientos. esta espinaca produce entre 15 y 19 cosechas al año lo que supone cuatro o cinco veces más que la siembra convencional en el suelo. Aunque es muy caro montar este sistema resulta muy rentable. La explotación tiene una hectárea y produce hasta una tonelada al día con solo ocho empleados. En la agricultura tradicional se necesitaría una docena de trabajadores. Para los gigantes de internet la agricultura tradicional es poco eficaz, demasiado cara y genera pérdidas demasiado elevadas. Así que estos métodos de cultivo son una buena forma de entrar en el sector agrícola. Quieren optimizar su producción, ser más competitivos, producir costes y residuos y mejorar la calidad. Estos son sus principales argumentos. Los proveedores chinos no pueden dejar pasar esta oportunidad de progreso. la agricultura la agricultura está entrando en el área de la inteligencia artificial. Alibaba acaba de lanzar el programa Agriculture Brain. Su objetivo es ayudar a los criadores de cerdos a aumentar su productividad. Los cerdos emiten sonidos distintos cuando maman, duermen o enferman. Nuestro programa informático detecta las anomalías inmediatamente. A cada animal se le coloca un chip inmediatamente después de nacer. Esto permite controlar la salud de cada cerdo en tiempo real. Cámaras y sensores registran los movimientos de los animales durante toda su vida. Un sistema de control inteligente mejora las tasas de supervivencia. La tasa de sacrificios aumentó de 22 a 25 el año pasado y de 25 a 28 este año. Así, los ingresos aumentaron un 10%. Al aplicarse estas nuevas tecnologías, ¿no corren peligro los agricultores chinos tradicionales de perder el control de sus granjas? Los gigantes digitales solo necesitan invertir para dominar todo un sector del mercado. Dicen que tienen buenas intenciones y que no hay riesgo para nosotros, pero ¿podemos fiarnos de semejantes gigantes? En Europa, Amazon está al acecho. el consorcio estadounidense ya ha encontrado socios para producir sus propias marcas. Hay disponibles varias decenas de productos. Amazon se ha centrado en bienes de consumo de uso generalizado. La oferta es tan amplia que casi todos los productos alimenticios se pueden encontrar bajo una u otra marca de Amazon, como estas cremas para untar en el pan. La gama está muy bien pensada y cubre casi todas las necesidades de los consumidores. Para animar a los consumidores a comprar alimentos por Internet, el minorista online ofrece el mismo servicio de atención al cliente con el que ha logrado dominar el negocio de la venta por correo. Con este café, por ejemplo, los clientes de Amazon Prime tienen la opción de quedárselo o de devolverlo. Si no lo quieren, se les devuelve el dinero, igual que con cualquier otro producto vendido en el sitio web. Amazon siempre quiere dar a sus clientes la opción de devolver el producto, ya sean alimentos, una camiseta o zapatos. Amazon quiere clientes satisfechos y la mejor forma de conseguirlo es darles esa opción. Pero, ¿cuál es el precio de este servicio integral de atención al cliente? Para averiguarlo, introducimos un rastreador GPS en este paquete. Este café ha recorrido un camino increíble. Salió de París hacia un centro logístico en el noreste de la ciudad. Luego fue a Estrasburgo, cruzó la frontera alemana, después la Checa, al día siguiente la Eslovaca, para acabar aquí, en este almacén. Este enorme edificio es el Centro Europeo de Devoluciones de Amazon. Eslovaquia es algo así como el centro geográfico de Europa. Es un lugar ideal para enviar productos de todo el continente. Los salarios en Eslovaquia son más bajos que en muchos otros países europeos. ¿Se puede realmente permitir que se devuelvan alimentos? Para los alimentos, Amazon tiene unas condiciones muy especiales. Al cabo de dos días, el café acaba en esta planta de procesamiento de basura. Tras un viaje de 1,700 kilómetros desde Francia, nuestro café, que caduca dentro de más de un año, acaba en la planta de incineración de residuos. Daniela es empleada de la planta eslovaca de Amazon. La comida que devuelven los clientes se destruye por completo y se elimina. ¿También los paquetes sin abrir? Sí, porque los tuvo un cliente. Desde el punto de vista sanitario, es lógico, porque no se sabe dónde ha estado el producto. Pero mientras no haya pasado su fecha de caducidad, yo sería partidaria de donarlo a asociaciones u organizaciones que le den un buen uso. En Francia es ilegal destruir alimentos que aún son aptos para su consumo. Pero estos productos son propiedad de Amazon Europe, con sede en Luxemburgo. Ni allí ni en Eslovaquia hay leyes que prohíban estas prácticas. Es un despilfarro increíble. Amazon Prime ha condicionado a los consumidores a creer que es gratis. Una suscripción Amazon Prime ofrece entrega y devoluciones gratuitas. Pero, por supuesto, no es gratis. Lo paga el medio ambiente, pero la gente no asume su responsabilidad. Amazon explica que no se puede dar uso a los alimentos devueltos por motivos de seguridad sanitaria. Y añade que las devoluciones de productos comestibles representan menos del 1% de las devoluciones. Se calcula que gracias a su garantía de devolución del dinero, el grupo estadounidense genera hoy cerca del 10% de las ventas de bienes de consumo en Francia. Estos proveedores suponen una competencia cada vez más seria en todo el sector del consumo. Y es peligroso porque su fuerza se basa en los mecanismos económicos del crecimiento. cuanto más grande es una empresa más competitiva es y más difícil de alcanzar por las que se han quedado rezagadas. Así que la brecha es cada vez mayor. En Europa una de cada 10 ventas de comestibles se realiza actualmente sin que el cliente entre en una tienda. Para no perder el tren los proveedores tradicionales intentan copiar el modelo de los gigantes del comercio electrónico sobre todo ofreciendo plazos de entrega más cortos. El grupo Casino ha puesto en marcha un almacén donde innumerables robots preparan un pedido en menos de 6 minutos. Un almacén mecanizado necesita muy poco personal pero a las tiendas van cada vez menos clientes lo que empeora aún más la situación económica de los grandes hipermercados. Si nos fijamos en un hipermercado alemán los costes de personal rondan en promedio el 12% y los de alquiler el 5%. Con una productividad media en el mercado en términos de facturación ahora bien cabe imaginar que se trata de costes fijos y que cuando el volumen de negocios está bajo presión este porcentaje sube mucho muy rápidamente. Esto es lo que actualmente está llevando a la ruina a la cadena real. El futuro de los 34.000 empleados de las filiales alemanas de Real pende de un hilo. En Francia Carrefour ha anunciado que suprimirá 3.000 empleados en el marco de un plan social voluntario. Ocha tiene previsto despedir a 700 empleados. Si el comercio físico sigue desplazándose hacia el comercio en línea se reducirá drásticamente el número de empleados. La proporción es de 1 a 4 y el potencial de automatización en los almacenes de comercio en línea es considerable. Así que es de temer que en los próximos años se pierdan muchos puestos de trabajo en el sector minorista sobre todo los poco cualificados. Sin duda hay algunos avances en cuanto a la tecnología. Hay más cajas de autoservicio y habrá cierto número de tiendas totalmente automatizadas pero creo que la columna vertebral y la mayor parte de la interacción entre el consumidor y el comercio minorista tendrá carácter personal. En el futuro quizás quienes tengan éxito sean los que consigan combinar la tecnología y el servicio humano de una forma positiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!